Música Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha inaugurado en Valladolid la lanzadera universitaria de Centros de Investigación Aplicada, Lucía, que forma parte del proceso de dotación de grandes infraestructuras científicas para la comunidad. Un nuevo modelo de crecimiento sostenible, innovador y humano, que es precisamente los mimbres con los cuales están trazados los proyectos que hacen posible el edificio que hoy estamos visitando. Además, el propio presidente ha firmado un acuerdo con CaixaBank, que amplía con 200 millones de euros la línea de crédito al sector empresarial a través de financiación por un importe total de 700 millones de euros. En el Día Internacional de los Humedales, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el director territorial de la Caixa en Castilla y León y Asturias, Manuel Bilbao, han presentado las actuaciones medioambientales que se llevarán a cabo en los espacios naturales de la comunidad. Nueve proyectos a los que se destinará 500.000 euros y que persiguen un doble objetivo. El objetivo medioambiental, que es de la conservación, de la protección de lo que es nuestra riqueza natural, de lo que son nuestros espacios naturales aquí en Castilla y León. Y también tiene un objetivo social, que supone la incorporación al mercado laboral, la contratación de personas que están en riesgo de exclusión social para realizar esas actuaciones. Y en materia de vivienda, el consejero ha firmado con los representantes de la Comisión del Diálogo Social la nueva política de vivienda para Castilla y León. Hemos alcanzado el primer gran acuerdo de esta mesa de vivienda del diálogo social, que es la distribución del montante global que en su caso llegue a la comunidad autónoma dentro de ese plan estatal de vivienda que va a pivotar sobre el alquiler en el 30% y el 70% sobre la rehabilitación. Hasta a Coruña se ha desplazado Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, para visitar la acción promocional de vinos de la denominación de origen El Bierzo y de otros productos de esta comarca, que se desarrollan en 14 hipermercados del Grupo Carrefour en Galicia y León. Amparados bajo la marca Tierra de Sabor, se pretende incrementar las ventas y potenciar el grado de conocimiento de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León. El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que la Junta dispondrá de una única Comisión Delegada de Asuntos Económicos, cumpliendo así una de las 65 medidas de reforma de la Administración, que era la de reducir el número de las comisiones delegadas. Saben ustedes que había dos comisiones delegadas del Gobierno, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y la Comisión Delegada de Política Territorial. Lo que hemos hecho es unir las dos comisiones delegadas en una, ampliando, lógicamente, las funciones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y ampliando también los representantes en esa Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Y el propio José Antonio de Santiago Juárez ha presidido la Comisión de Coordinación Territorial a la que han acudido los delegados territoriales de la Junta para trasladar e impulsar en el territorio la acción del Gobierno autonómico. Antonio María Sáez, consejero de Sanidad, ha explicado la reestructuración de la atención primaria en los centros y consultorios de la comunidad, donde se va a mantener la frecuencia y la calidad de las consultas tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Supone la creación de 73 puestos de trabajo en esas zonas con mayor carga asistencial de médicos y 45 de enfermería. Y la viceconsejera de Desarrollo Rural, María Jesús Pascual, se ha reunido con los representantes de las OPAS para trasladarles las últimas actuaciones llevadas a cabo para luchar contra el aumento de la presencia de topillos. Se han realizado quemas controladas y limpiezas de cubierta vegetal mediante motoniveladoras.